Es un día importante para todos, para la escuela, que pasó un proceso sin rector durante varios meses. Es una buena oportunidad que tenemos, porque la escuela es pública y nosotros nos podemos ocupar como escuela pública de muchas cosas que los privados no pueden hacer. Entonces, es un desafío interesante y grande. Escribí un libro en el interin de estos años sobre mi tarea específica de sonidista y sobre cómo hacer un largometraje. O sea, siempre me interesó la docencia. Vengo de una escuela normal de profesores, del Mariano Acosta, o sea, siempre hay algo con el tema de la docencia que me interesó. Y ahora me parece que está bueno que uno ya tiene un montón de conclusiones hechas después de 40 años de trabajo, que los jóvenes arranquen más adelante que uno. Acá se postulan todos los años unos 1.400 aspirantes y entran solo 70. Así que, después de un largo examen de ingreso, de varias etapas, nos quedamos con los 70 que aspiran a ser alumnos. Las siete especialidades son guión, sonido, dirección, producción, compaginación, dirección de arte, fotografía. O sea, digamos, cada uno, 10 alumnos, se van especializando en segundo y tercer año en cada una de esas carreras.